Saludos, bendiciones mi gente Hoy día martes 25 de octubre Andamos pescando todavía el pérsimo aquí por Por este Kingsburg, California Vamos Un perfil de 7, 6 Un amigo del Chica Dorin, saludos Está bien, aquí está la gente trabajando Ahorita son a las 10 de la mañana Aquí anda la gente en China Chamenu todavía Andamos todavía en el pérsimo Este es el pérsimo ¿Qué es lo que se puede? 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 No, no me gusta Tengo un camarada de México Que es de Trabajas también ¿Vas a hacer escalera ahí? Ese va a decir la calca Vamos a hacer tu piso ¿Van a verla? Sí 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 Así que nomás estamos trabajando aquí en Kingsburg, California Tal pérsimo hoy día martes segundo día de de la semanita que andamos están los arbolitos de precio muy encargaditos bien cargaditos están en este en este año 2022 estos son los arbolitos esto que esta fruta casi siempre se cosecha a mediados del mes de octubre noviembre hasta diciembre todavía algunos andan cosechando el tercio muere están los arbolitos que bonito se ven los arbolitos bien cargaditos ahí están los arbolitos la gente piscando así nomás de cargado están los arbolitos, mi gente, andamos trabajando por horas y aquí depende de las horas que te paguen, es que las horas que trabajes son las horas que te van a pagar, si trabajas 5 horas pues ya te pagan tus 5 horas, si trabajas 10 horas pues ya te pagan tus 10 horas, pues dependiendo de las horas que la gente trabaje, depende de cuánto pedido haya en el empaque, es lo que la gente trabaja, si hay mucho pedido un ejemplo que quieran mucho pedido el día de hoy, pues ya la gente tiene que trabajar más para producir más cajas, más producto, yo creo que no hay este horario, así que digamos que se trabajan 8 o 10 todos los días, pues nos varía mucho, todo depende de los pedidos que haya, cuánta fruta es lo que quiere el empaque, dependiendo de eso, pues ya son las horas que la gente trabaja, si quieren mucho, mucho producto, pues ya la gente tiene que trabajar más horas para completar el pedido, pues hay días que no piden mucho pedido, pues ya... los arbolitos, si, se ve bien bonita la fruta, bien cargaditos, si qué bonito se ven, amigos ahí este... de México o de Centro o Sudamérica, los que vean el video, a ver, comenten ahí en el video, a ver si en su país hay este producto, la verdad pues... yo casi, yo soy de México, pero casi no he tenido la oportunidad o no he visto esta clase de fruta allá en México, pues, pero no sé si nomás se da aquí o de dónde sea originaria esta fruta, se llama kiwi ya que día, perdón, no es el kiwi, es el pérsimo, perdón, ya ando confundiendo yo la fruta es el pérsimo pero como les digo, no sé si en México hay aire esa sí la fruta no sé si en México haya de esta clase de fruta si alcanzan a ver, pues, también hay tamaños y diferencias, si, se alcanzan a distinguir esa está más amarillita y más pequeña y esta está más... más grandota ¿me ven? está muy grande esta, esta sí tiene muy buen tamaño y nos estaba comentando un señor ahí en un video que subí dice que la usan para galleta, pero, pues, quién sabe si sea cierto y casi, este, ahí comentan en el video, gente si en su país se da esta, este tipo de fruta aquí se llama pérsimo o la gente también le dice kaki, creo, kaki pero, pues, les digo, al menos en donde soy yo, en mi estado pues, no, no, no había tenido la oportunidad de ver esta clase de fruta pues, sí, también me comentan que casi, este, esta fruta requiere el frío para que se pueda, este para que pueda madurar es lo que me estaban comentando yo pensé que ya ves que casi la mayoría de la de la fruta con el calor, pues, ya ya, este, madura pero me dicen que esta con el frío miren, está bien así están los huertos aquí en el estado de California estamos en Kingsburg, California así nomás están los huertos no, pues, son muchas muchos acres pues, también, la verdad, este, no no son puta madre yo la procuro aproximadamente, ¿qué? unas 20 hectáreas unas 20 hectáreas es lo que estamos cosechando de puro kiwi unas 20 hectáreas de puro árbol de pérsimo ahí, disculpen, otra vez yo con el kiwi como unas 20 hectáreas de de pérsimo pero, un ligo acres realmente no sé muy bien cuánto es pero aproximadamente unas unas 20 unas 20 hectáreas por ahí alcanzan a ver todos los amigos que van a mirar el video ahí suscríbanse a mi canal de YouTube de Facebook y Tik Tok ahí a este denle me gusta a los videos también este apachorro en la campanita de notificaciones y este síganme en mis redes sociales amigos de México de Centroamérica los también a la gente que radica aquí en Estados Unidos a todos miren esta gente bonita miren miren nomás que bonito se ven las ramas bien llenesitas de fruta si miren estos gorditos Están bien cargaditos Tienen mucha fruta Tienen muy buen tamaño también El tamaño de la fruta Seguirle Están las frutitas mi gente Estos son los arbolitos Que bonitos se ven Listo, se ve la frutita bien cargadita Saludos y bendiciones mi gente A los que van a ver el video A la gente de Facebook De Youtube, TikTok Ahí es donde voy a subir el video Y para que me sigan Me apoyen mi gente Para que ustedes me apoyen En las Con su apoyo Ahí denle corazoncito Ahí denle me gusta Síganme en mis canales Así en Youtube, Facebook En TikTok también Ahí comenten también mi gente Como les digo ahí A ver Si en su país De ustedes se da esta Este tipo de fruta Miren Le digo que Yo soy de México Y realmente no No he tenido la oportunidad De verlos Miren Que bonito se ve Si alguno de ustedes Este Pudiera comentar Si es que Tienen fruta De esta De hecho Yo la he visto Bueno de hecho Yo me la como Mucha gente la come Pero no hay el señor Que es para galletas Pero quien sabe Si sea cierto A ver si alguien Sabe de eso Que bonito se ve Ahí comenten Mi gente bonita Miren Vamos a ver Los cajones Aquí es donde ya Ahorita aquí va Aquí van a dar la vuelta Aquí es donde Viene el corte Está bien cargadito Que No pues casi Todos los arbolitos Todo lo que este año Se dio mucho Alcanzan a ver Desde allá Y no se ve mucho Por lo que Por la cuestión De que los árboles Tienen mucha hoja Y están bien grandes Las hojitas Si ven Tiene mucha hojita Está muy grande Pero Alcanzan a ver Aquí pues ya Aquí es donde Ya pasó la gente Aquí ya Como ven Pues ya está Ahí está el tiradero Ahorita la gente Aquí ya pasó Aquí es donde Pasó la gente Ya estarán Ya estarán Ahí está la gente Ahorita vamos a ver Este Los cajones Los cajoncitos Los cajones La cortita Ahí está Ahí están los cajoncitos Cienes Está el mayor Está el mayor Pero venía en marcha Y de marcha Y se le está Cuando se queman Se nos paga el carro Oh Ok En vez de lo raro Que venía en marcha Y nomás ahí se le está Para detenerme La luz roja Y Ahí se fue todo Pero es posible Porque No hace ni 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 Estas son las cajitas Como unas 20 libras Por ahí Más o menos 20 libras 15 20 Libras Por ahí Hay luz Hay corriente La luz del salero Todo Pero no Pero no No hay marcha Para prenderlo Pues ¿Qué Carmen? Un J ¿Qué año? 2008 Es que venía Le iba a ver que ayer Pero venía muy tarde Que yo venía Saliendo de la casa Como a tres luces Y yo que llevo la luz en rojo Y hago Me detengo Y nomás me detuve Ya no hay marcha No hay estar Pues para prenderlo No hay estar ahí Entonces no tiene suficiente corriente La batería No No Es la batería Es únicamente fácil Cuando el alternador Ya no trabaja Si acabe La corriente Se apaga Con la cadena De tiempo Si la batería No tuviera mucha luz Están las cajitas llenas Ya Cada caja Pesa aproximadamente Unas 20 libras Creo Unas 20 libritas Esta gente Saludos y bendiciones a todos Mi gente bonita Están los bloquecitos Aquí es donde ya va la gente Aquí todo Aquí ya está pescado Ya está limpio Ahí está Ahí está Ahorita vamos a ver Este Los arbolitos Saludos y bendiciones A toda la gente bonita De YouTube Ahí Este Ayúdenme A crecer Ayúdenme A que crezca el canal Ahí Denle Me gusta Compartan el video Ahí empiezan a seguirme En Facebook En YouTube Y en TikTok Mi gente Ahí tenemos mucho contenido Agrícola De hecho Si es puro Puro contenido De campo Pues Del trabajo Aquí En Estados Unidos Especialmente En el estado De California De hecho También Vamos a trabajar A Oregon Washington Pero la mayoría De los videos Pues es aquí En California Aquí es donde Erradicamos Y aquí es donde Subimos Mucho 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 Contenido Para que la gente Vea como Se trabaja Aquí en Los campos De Del estado De California En Estados Unidos Saludos Pues mi gente Bonita Saludos Y Bendiciones A todos Ahí A los que nos Vayan a ver Pues hay saludos Y bendiciones A todos Ahí a La gente Ahí le digo Ahí Denle Me gusta El video Empiezan a seguirme Pachurren La campanita De notificación También un raza Próximamente Estaremos subiendo Más videos Ahí En los trabajitos Que vayamos Realizando Allí estaremos Subiendo videos Pues La intención Con la que subimos Los videos No más para que La gente Que desconoce Pues Vea O que conoce Como Como son los Campos Aquí en En California Como es que Trabaja la gente Pues la mayoría De la gente Que trabaja aquí Son 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 Este Latinos Pues Son De México De Guatemala Honduras El Salvador Hay mucha gente De De Centroamérica También Le digo que Andan Recolectando La cosecha Aquí en los Campos De Estados Unidos ¿Qué grande Está la fruta? Así están los Arbolitos Bien cargaditos Y ahí comenten Si tienen alguna duda Ahí este Ahí comenten En el video Y ya nosotros Les respondemos Saludos A todos Los que van a ver El video Mi gente Esta Este Este Esta fruta Se cosecha A mediados De octubre Noviembre Creo que hasta diciembre Depende de De este Porque hay mucha gente Y ya rápido Se acaba Pero si casi Se cosecha Mucho Mucho Esto En Tiempo De fríos Aquí en California Saludos Y bendiciones Gente No La verdad Si Está bien bonito Aquí Dios Que nos Permite Ver esto Está bien bonito Todo esto Amigos Saludos Y bendiciones Mi gente Ahí nos Estaremos Viendo En otro Video Ahí Estaremos Subiendo Más Contenido Entonces Ahorita Ahí está Pues Vamos a ver El cajoncito Ya por último Y ya Nos estamos Despidiendo Mi gente Saludos Y bendiciones A todos Dios me los bendiga Cuídense mucho Donde quiera Que estén En lo que Sea que hagan Echenle ganas Echarle ganas En lo que sea Que se dediquen Mi gente Ánimo Saludos Y bendiciones A todos Y Les digo No se olviden De Darle Me gusta Al video Empezar a seguirme En youtube En facebook En tiktok Ahí tenemos Mucho contenido También Bendiciones A todos Y Saluditos Gente bonita Saluditos Y que tengan Un buen día Para dudas O comentarios Comenten En el video Y nosotros Con gusto Le respondemos Gente Están las cajitas Unas 25 libras Por ahí Más o menos 20 25 libras Si Ok pues Nos estamos Viendo en otro Vídeo Primo Saludos Y bendiciones Mi gente Hasta luego Nos vemos Primo 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 Primo